¿Se lo está haciendo a su hija? ¿Qué? Hablemos en privado de esto. Venga, acompáñame. Yo no... No lo hace, estoy seguro. Ella aún es bebé. Necesitamos que te quedes quieta. Estoy muy quieta. ¿Qué crees que significa eso? ¿Es neurológico o psicológico? Lo que sabemos es que echará a perder los resultados de la resonancia lo que hará pensar a House que tiene razón. Es una pérdida de tiempo. Hagamos la punción lumbar. Voy a arrancarle la cabeza. Sus glándulas están bien. Ahora es mi paciente. Tiene confidencialidad médico-paciente, sin preocupaciones. Y bien, ¿qué le hizo? ¿Por qué piensa que yo he... Es difícil imaginar que alguien no quiera clavársela. ¡Qué maldito! ¡Es un cumplido! Ese trasero en forma de corazón, esos pechos perfectos, tan naturales. ¡Es mi hija de quien usted está hablando! No, es su hija de quien usted está hablando. Ella sabe cómo caminar instintivamente. Los diseñadores aman ese trasero en forma de corazón, esos pechos perfectos. Soy su representante. Tengo que patrocinarla. No, acabo de entender todo. Por eso la divide en secciones. Cuando lidia con la prensa, es su representante. Cuando la ayuda con su tarea, es su padre. Cuando le está haciendo el amor dulcemente, es su representante. Ya entiendo. ¿La ama? Jamás la he tocado. ¿La ama? ¿Qué intenta? ¿Quiere atraparme diciendo que yo fui... ¿La ama lo suficiente para admitir que se acostó con ella? Las condiciones psicológicas se pueden manifestar como problemas físicos. A veces pueden ser tan extremas para matar. Hay tratamientos, pero solo si existe diagnóstico. ¿Admitirá que tuvo relaciones con su hija? ¿O la dejará morir? Una vez. Desorden de estrés postraumático, PTSD. Examen psíquico, empaque en sus cosas. Él lo hizo. No lo creo. Él lo cree. Papi podría equivocarse. Dijo que estaba ebrio. Quizá fue otra hija. ¿Proteínas elevadas en su fluido cerebroespinal? Se equivoca sobre el PTSD y yo me equivoqué sobre el daño cerebral por hipoxia. Papi no le hizo esto. Y tampoco nosotros. Haremos algo llamado biopsia, agujero de Bohr. Abriremos un pequeño agujero atrás de su cráneo. Doctor, tal vez primero deberíamos hablar de esto. No. Solo pienso que Alex no necesita ser agobiada por ahora. Creo que ella debería decidir sobre lo que le pasa a su cuerpo. Extirparemos un pequeño trozo de tejido cerebral. ¿Tienes que afeitar mi cabello? Crecerá de nuevo. De todos modos lo recordaré. Quizá la amnesia sea solo temporal. Sí. Sí. Tienes que afeitar mi cabello. Busque una forma de aumentar la contribución. ¿Qué hizo House ahora? House, soy Dios. Estoy un poco ocupado ahora. No se habla durante estas cosas. ¿Tienes tiempo el lunes? Déjame ver. Oh, tengo una plana. ¿Qué tal el martes? Tendrás que verlo con Cameron. ¡Demonios! Ella siempre quiere saber el porqué de las cosas malas. Así que voy a inventar una nueva respuesta esta vez. House. ¡Rápido, Dios! ¡Golpea a la malvada bruja! ¿Pose evidencia de que su paciente fue abusada sexualmente por su padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Descuide. He conectado a servicios del menor por usted. Lo dejo salirse con la suya más que a nadie en este hospital. Encubrir a un abusador de menores no está incluido. Coopere en esta investigación o considérese despedido. ¿Cuánto lleva ahí la asistente social? Acaba de llegar. Estuvo con el padre antes. ¿Ya cambiaste el IBIG? Hace como media hora. ¿Cuándo va a empezar a temblar? Sí, va a empezar a temblar en unos minutos. Debemos esperar que el IBIG salga de su sistema. Eso fue rápido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? El padre tuvo relaciones. ¿Tienes evidencia médica? Él lo admitió. Él niega que esa conversación se llevara a cabo. Ella lo niega también. Estoy segura de que lo entiendes. Debes decirle la verdad. Nada ha pasado. No debes tener miedo. Ellos pueden protegerte. ¿De qué? Las cosas están bien. ¿Piensas que todo esté bien, pero no? Es mi padre. Abusa de ti. Él no es mala persona. Yo seduje a mi padre. Tú eres la niña. Él es el adulto. Él tiene la responsabilidad. Yo lo embriagué. Tuve que embriagarlo. Quería que hiciéramos el amor. ¿Te atrae sexualmente tu padre? No. Pero por acostarme con él, ahora me deja hacer lo que quiero. También me acosté con mi fotógrafo, mi asesor fiscal y mi profesor. De no ser así, habría sacado seis y... posado para los malos periódicos de Detroit. Tranquila, todas lo hacemos. No, todas no. Después de acostarte con tu padre, estabas traumatizada. Lo de mi padre fue reciente. Él fue el último. ¿Nunca saliste con tu jefe o tu profesor o... alguien más que necesitaras? Tienes quince. Eres muy inteligente. No tienes que... No me digas. No es verdad. Solo soy hermosa. Encontramos un tumor. ¿Ella tiene cáncer? En teoría, no. Entonces no es cáncer. Sí, es cáncer. Pero... él tiene cáncer, sí. En su... testículo izquierdo. Yo no tengo testículos. Ella no es hombre. Su ADN dice que se equivoca. Sapos y caracoles, perros con cola. Tienes pseudohermafroditismo masculino. Todos empezamos como niñas y luego nos diferenciamos basándonos en nuestros genes. Los ovarios se convierten en testículos y bajan. Pero en uno de cada 150,000 embarazos, un feto con cromosoma XY, un niño, se convierte en algo más, como tú. Tus testículos jamás descendieron. Porque eres inmune a la testosterona. Eres puro estrógeno. Las características femeninas aumentadas por esa razón. Piel clara. Pechos enormes. La mujer inimaginable es un hombre. La naturaleza es cruel. Esto, obviamente, es una broma. Eso es... Es imposible. No, broma sería que yo lo llamara homosexual. ¿Entiende la diferencia? Le programaré una cirugía. No, no es cierto. Soy mujer. Míreme. ¿Cómo cree que no soy una chica? ¿Lo ve? Todos me miran. Soy hermosa. Esa ira... es el cáncer hablando. Ponte en la ropa. Te cortaremos las pelotas. Te pondrás bien. ¡Gracias!